¡Ajá! 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 ¡Oh! ¡Dame lo que quieras a mi manera! ¡Oh! ¡Dame lo que quieras, pida lo que sea y en mi manera! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dame lo que quieras a tu manera! ¡Oh! ¡Oh! Yo creo que ya estamos hablando de más No, 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 tu amor me está volviendo loco Matándome voy poco a poco Dame lo que quieras de tu manera Dame lo que quieras de mi manera Dame lo que quieras de mi manera Dame lo que quieras de tu 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 manera